Como el candidato banquero quiere ganar descalificando a todo el mundo, porque descalifican a Jacu, descalifican a Arau, descalifican a Fabrizio, a todo el mundo, la gente se cabrea, porque a la gente le gusta el juego limpio, no le gusta el tapetazo, le gusta que el campeonato se gane en la cancha, como debe ser. Lazo tiene en este momento más resistencia que mi hermano Rafael, lo cual significa que en una segunda vuelta le harían cargamontón. Además, como tienen dos listas de candidatos, los sociocristianos y los candidatos a la asamblea de creo, pero cuando presente, ¿a quién va a presentar? ¿A los sociocristianos o a los de creo? Se va a ir por los de creo, se apaga la luz y se arma el Bacteroyan. ¿Por qué? Porque los otros, los sociocristianos no tienen quien los remolque y van a perder, y ellos no quieren perder. Entonces esto está pegado, ¿ves? Con salivita.